Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Caballeros, Luis, bienvenido a este episodio Muchas gracias por mi atención Siento empezar el capítulo con esta noticia Pero de un acuario Este, mandaron algo que acaba de suceder Y creo que es importante que todos sepamos Les voy a leer verbatim la noticia Un manatí de Florida murió a principios de este año Después de tener demasiadas relaciones sexuales De, y citó, alta intensidad Con su hermano Según informó en el New York Post Con su hermano Eran Milky Brothers los güeyes Con su hermanatí El manatí de 38 años Llamado Hugh Murió después de sucumbir A las lesiones traumáticas Causadas por un encuentro sexual Con su hermano Buffett Si ese de un buffet Es un manatí macho Más grande El manatí macho más grande En el Monte Marine Laboratory En Aquarium Según los informes Los empleados no tenían ningún problema Con que los hermanos participaran En, y citó, interacciones de alta intensidad Y penetración ocasional Durante todo el día Se tienen que divertir En lo que escribe en Family Guy Pero es normal Que los manatíes hagan esto Ahora, según los manejadores Hugh y Buffett Habían tenido un comportamiento De apareamiento neutral Y consensuado Durante dos meses Antes de la muerte de Hugh La intensa actividad sexual Entre los hermanos Había estado ocurriendo Durante meses Sin embargo Lamentablemente Hugh fallezó en abril Después de sufrir Un desgarro De 14.5 centímetros En el colon Ay, cabrón Buffett había montado a Hugh Varias veces Durante el día Después de que Hugh Sufriera la herida fatal Montado Y se arrancó Y cito Gracias por su continuo apoyo Durante este momento Desgarrador Nuestra familia Mote Continúa lamentando La pérdida de Hugh Y sabemos que ustedes también Dijo el acuario Momento muy desgarrador No pensaban que iba a ser Como el fin del mundo Y dijeron así Que ah, fuck Como Enrique Moria Vamos a darle Pero se ven bien bonitos Porque se forman Como un yin yang De hermanos De hecho hacen orgías O sea, se reproducen En orgías Los manatís Entonces ahí Cogen todos con todos Es normal Nomás que aquí Estuvo muy intenso Madre En el acuario De Veracruz Vimos a uno Echándose unos pedillos Un manatí Estuvo bien bonito Porque estaba uno Hasta abajo Y luego estaba uno Soltando arriba Entonces el de abajo Estaba echando pedos Sin más veras Las burbujas Subir y subir Y subir Y subir Le pegan a la arriba Y le pegan a la arriba Y la arriba Nomás se hace así Con la letita Así como que Se volteó Quitando el tufo Se lo fumó todo Es un montón de burbuja Estar culero Pero pues con esa Desgarradora noticia Les damos la bienvenida A su lugar favorito Predilecto Y más bonito Donde les hablamos De todo lo que sucede De este lado del velo Y más allá Como siempre Te quiero weyborre Sí, man Notas macabrosas Luis, ¿estás listo Para esta montaña rusa De emociones? Empezamos muy hardcore Pero Vamos a darle Arrebámonos algo Una noticia más leve Y para los que no conocen A Luis Presenta a nuestro Invitado del día Todos lo conocemos Como que fue de Luis Es que Luis siempre Inventó apodos Inventó Luis Sandro Luis Ardo Luis Ardina Gracias por venir Hace mucho que no Estábamos con un micrófono Juntos Hace mucho que no Está precisamente Lo que te estaba diciendo Hace mucho que no Hacía esto Pero muchas gracias Por la invitación Jóvenes Hace mucho que no Hablabas de Maratís Teniendo sexo entre ellos Sí Una vez hizo un reportaje De Maratís Sí Pero no Era nomás cuando Hacían guiones Para cierto sitcom No Pues vamos a empezar Con una nota Que pasó En el este de China Simón En el zoológico Del este de China Los visitantes Empezaron a decir Que los osos malayos Está Es la raza De osos más chiquita Güey del mundo Sí Están como flaquillos Ajá Están acá Son tilicones Están tilicos Entonces este Resulta que Los grabaron Güey En el zoológico Y empezaron a decir En redes Que eran Vatos disfrazados Güey Simón Se ve el video Porque se lo tenían Así como plieguecitos Atrás Así como si les quedara Grande el disfraz Como si les estuvieran Bajando los pantalones Sí Exactamente Sí Y aparte Es que el cuello Se le ve bien alargado En esa foto Como de esa perspectiva En el video Los plieguecillos Esos que tiene Pues los usan Para cuando son atacados Por este Animales más grandes Como los tigres Tienen chance Como de voltear A ver Quien chicas Los están mordiendo Por eso tienen Por eso tienen Pantalón Sí güey Como los cholos Como los cholos Son cholosos Y este Pues resultó güey Que este video Donde sale parado Este oso Con sus patas traseras Utilizándolas Se para como mano En dos patas Pues empezaron a decir No que esas madres Son falsas güey Y pues el zoológico Salió a decir Oiga no No se pasan de verga Pues no son falsos O sea son de neta Pero pues esos güeyes Están chiquillos Están flaquitos Y pues Cuando se paran Se ven raros güey No es un humano Disfrazado de oso Es un chango Disfrazado de oso Estaría más impresionante Y lo que dice Este Una experta Del zoológico Del zoológico de Han Shou Dice que algunas personas Piensan que Son personas Pero no es cierto Algunas personas Piensan que los osos Son personas Son personas Algunas personas Piensan que son personas Yo pienso que soy persona Estoy mal Y de hecho pone la güey De que cuando se trata De osos Lo primero que viene a la mente Es una figura enorme Y un poder asombroso Pero no todos los osos Son gigantes Y el peligro personificado O sea estos Ositos malayos Son los más pequeños Del mundo güey Llegan a medir cuatro pies Como un metro treinta Más o menos Un metro treinta Ajá Así güey Chaparritos Pero ahí se nota Cuando abre la boquita Y todo que Es un músico de de veras Sí man Y la doctora Ashley Marshall Experta del zoológico de Shester Dice que el animal En el video Es definitivamente Un oso real No me están mamando Pero acuérdense gente Sigue siendo un oso Así como los que se acercan Con los pandas Se ven bien cute Pero es un oso Y te va a partir la madre Sí man Y pues sí güey También la doctor Marshall Fue la que dio usted A todos los plieguecillos De que Si los muerde un tique Uno de los depredadores Que más lo atacan Son los tigres Es como el cholo Cuando lo agarra el chote Del pantalón Tiene chance de voltearse Y por el putazo Y luego se regresan En el pantalón O sueltan una bolsa Al cabo les vuelve Salir al pantalón Es una buena lección O sea de que Si creen que algo No es real Manifiesten Su inconformidad Sobre eso Entre eso Y la señora en el avión Güey Todo el mundo está manifestando Sus Sus quejas Sus incredulidad Sus incredulidad Bueno pues vámonos A la siguiente nota Que fue de un incrédulo Güey La neta La mandó Jaime José Álvarez Calderón Pues murió un influencer Que se llama Remy Lucidi Supongo que sabe pronunciar O Lucidi Por andar de Lucidito Güey Se cayó De 68 pisos Desde un edificio Desde estos güeyes Que hacen videos acá De alto peligro Alto extremo Y el vato Es francés Conocí 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 Por su pasión Por los deportes De riesgo Tenía 30 años Y estaba escalando Un rascacielos En Hong Kong Entonces Total Este vato Llega ahí Al edificio Que es Tregunter Towers De Hong Kong Y llega el vato Diciendo que Viene a visitar A una persona En el piso 40 Y los del hotel Así de Pues déjame Marco al piso 40 A ver quién te conoce Y pues resulta Que todos dicen No güey Aquí Nadie nos conoce Entonces el güey Logra infiltrarse Por un elevador De hecho Se ve en una de las cámaras De video que traía el vato Que van a perseguirlo Al elevador Y pues ya se alcanza A cerrarle esa madre Y mandan la alerta Acá en el 40 piso De que güey Está un pinche vato En el piso 40 Están abusados Y pues de ahí Ya agarra las escaleras De emergencia güey Y llegó al piso 49 Después de subir Por las escaleras De emergencia Que es la parte superior Del edificio Total que los franceses Aseguraron Pues como unas escotillas Que había abierto Para este güey Llegar al techo Del hotel O sea el vato Se metió con engaños Y mentiras Al hotel Y haciendo una De sus acrobacias Pues más o menos La última vez Que se le vio captado Fue a las 7.38 De la tarde Cuando golpeó La ventana del lático Lo que provocó Que una asistente De hogar Llamara a las autoridades La mujer No ha sido identificada Pero aseguró Que este güey Estaba atrapado Fuera del edificio Y que golpeaba la ventana Como un intento De pedir ayuda Así como Simón Así como No mames Me estoy cayendo Las ventanas No se abren A esa altura Ajá Pues no sé O sea el piso Cuarenta y tantos No las abres Por el aire Y así Pues yo creo que no Por seguridad Ajá Y pues el vato cayó 68 pisos ¿No? En la escena Donde se produjo El desenlace Las autoridades Encontraron La cámara Vido con este güey Con otros actos Haciendo desafío A la muerte ¿No? Acá Oye que cámara es Porque si la cámara Aguanta 68 pisos ¿No? GoPro La cámara Para ser petejada Se va a decir Sí güey O de esos 360 No la neta No sé güey Este Y pues todavía No han dicho nada De los familiares Que han dicho Ni nada Nada más Pues los fans En las redes sociales Empezaron a poner Que lamentaban El suceso Qué gancho Que se murió Pero como está poniendo En peligro El poder caído arriba Alguien Pudo haber causado Nomás por videos Para hacerte Por likes Sí mo Sí 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 La neta Ya bien señores No es que Tengo el riesgo A la gente Y si va a morar A la señora A su bebé Y el abuelo Y la estrella arriba Se perdieron los valores Hace mucho tiempo Mis tiempos Mira yo digo que si el vato Hubiera hecho las cosas bien A lo mejor Y se hubiera Este como que Pues a lo mejor Se hubiera evitado Esta tragedia Ya con un equipo De que Ah pues arre güey Sí aviéntate tu stunt Pero vamos a estar acá Dos tres güeyas Vigilándote Para que estés bien Pero por eso en el hotel Les dicen No hagas esas penejadas Porque si te caes Me chingan a mí Ajá Un güey comprobó ese pedo Porque mucha gente Tenía miedo De que creían Que se morían en el aire Porque no podían respirar Ajá Es como estaba quemando Los edificios Y los bomberos Te decían que brincaras No brincaban Entonces ese güey Empezó a brincar Porque era nadador Empezó a brincar Así como que a ríos Y todo desde bien arriba Ok Y escucha el resto En el small up de hoy Para concientizar Pero Es como aventar un pez Yes Knowledge ¿Sí sabes cómo se escucha? Ah Tun Y yo que me estaba guardándole Cuando dijo El panda güey Y yo le iba a decir A Badia ¿Sabes cómo es panda? ¿Espanta un panda Cuando se muere? ¿Cómo? Bambú ¡Qué bonito! Es un panda fantasma Así es panda Está bien Ay güey Somos panda Vamos a empezar Estaba ahí güey Y por alguna razón Nadie más la quiso agarrar La volaste güey Bueno la siguiente nota La mandó Jonathan Tapia güey Y pues este Resulta que el cabildo El cabildo de Chihuahua güey Aprobó por mayoría Prohibir que se escuchen Los corridos tumbados güey Acá en el estado ¿En el estado? Como la cuarta Quinta vez que Se supone que Pero ¿Cómo la hace eso? Que no es Pues de censura Y es derecho de Si quitan Tumbados Pueden quitar Punk Pueden quitar Rock Todo lo que quieran Rap Alabanzas Pero pues ya es como Somos mochos güey Algunos este Voy a decir Son mochos Porque la neta Es ese rollo de Chihuahua Ay capital We love you pero Sí pero no mames Y pues este Van a estar las multas Medio pesadonas güey Van a ser este Facts ¿Y qué les van a decir? Túmbese con la multa ¿Pero a poco se hace en tu carro Escuchando eso? ¿O es nomás para eventos? Pues se supone que Para eventos Yo supongo no güey Porque este Por ejemplo la vez pasada Vinieron los Tucanes de Tijuana Me acuerdo Ajá Y también acá les aventaron Una multa güey Porque contaron un narco corrido ¿No? O sea también Aquí están prohibidos Los narco corridos güey Simón Simón Hay que la gente Algunos sí Algunos sí Los narco corridos sí Ajá Pues el rock en su tiempo El rock en su tiempo Estaba prohibido Los hoyos funk güey Todo ese tipo De que pues era prohibido Y se metían a los hoyos A escuchar música ¿No? A tocar güey Supongo que estos güeyes también Yo digo güey Que deberían de ser multados Todas las personas Que tengan la música madre güey Eso sí O sea sea el pinche Gen sea clásica güey Sea pinche Chala Seguimos en modo señor Es que neta güey Esos pinches vecinos Se mandan a la verga güey ¿Qué estás tratando de probar Con la música madre güey? De tenerla tan amadre Igual con las campanas de iglesia Güey Tengo un vecino Que escucha como músico otaku güey A media canción güey Acá se escucha un halcón ¡Ah! Me dio un verbo de risa Dos de la mañana Y se escucha un halcón güey En una pinche rola Chala Echala A la frente de acá Disculpa vecino ¿Podrías acaso? Conozco los mejores helados De la ciudad Vecino ¿Podrías acaso bajarle Am este a tu música? ¿Un poco? ¡Nyam! No sé Pero sí güey Este Las multas van a estar cabroncillas Quienes incumplan esta nueva ley Van a poder enfrentar multas Que van desde los 674 mil ¿Qué? A millón 200 mil pesos Güey Y si sabes que van a gustar Aparte de esa ley Como porque es México Ajá Y con esa lana Van a traer otros Y si Van a traer a Panteón Rococo otra vez ¿Por qué no? Aquí en la feria Carretito traen De tumbado Y así güey Sí Sí han venido Ahí cuando cobran Sí lo pueden Vamos a prohibirlo Después de que le sacamos dinero Claro que sí Ajá Sí pues de hecho Según la nota Prohibir que se escuchen Contenidos musicales Videos Imágenes O cualquier otro material Que promueva la violencia En contra de las mujeres Y música relativa al narcotráfico Como el reggaetón Los correos tumbados Y los narcocorridos Censuran a Alejandro Fernández También pues güey Oye entonces En como tres meses Se robaron 30 millones Maru Campus De una obra de teatro Simón Y luego aquí en Juárez Robaron con los artistas Que hicieron una convocatoria Y se chingaron el chorralán Y le dieron los premios Al hijo Y todo eso Y ahora están prohibiendo Este Narcocorridos El de los narcocorridos No podemos ser hipócritas Como sociedad No podemos asustarnos Escandalizarnos De que hay 200 homicidios En el estado Que están haciendo los gobiernos Cuando a nuestros hijos Les estamos haciendo culto A los narcotraficantes Y enseñándolos A que son personajes Dignos de imitar No güey Mejor tener Las pinches ciudades seguras Güey Así de pelada Güey Pero pues bueno güey Así se va a calmar todo Con los Si los narcos Ah no Ya no sé qué hacer Yo me inspiraba Con las canciones Ya no voy a narcotraficar Es el tipo de respuestas Que una vez Que me invitaron A ser anfitrión De un open mic De stand up Que hizo cultura Aquí en Juárez Acaba de pasar el pedo De que vean Este quemado Oxos y la madre Y dice el representante Del gobierno No es que Es que no Si es bonito Porque ahorita a Juárez Pues le hace falta reír Y ya Obviamente lo dijo Antes que se le diga No yo creo que le hace falta Seguridad pública Pero pues digo Cada quien Se fue el güey Pero ya me han pagado Pues sí Lo que vamos a hacer Es organizar un día Donde todos pongan Corridos a madre A ver cómo le hacen Y a ver qué hacen Nomás para protestar Si está bien mocha Esa ley La neta Va en contra de nuestros derechos Y digo ¿Dónde para? Porque ahorita pueden hacer eso Y luego pueden empezar a prohibir O sea no prohíben el hip hop Porque no lo entienden al inglés Ajá Más bien Eso es lo que pasa Pero luego sí Una campaña villista ¿No? Acá Andale Emparran Eso viven Que prohíban panda Sí Porque desde que Está Maro Campos Aquí todo está peor Es narcisista por externo Bueno Vamos a la siguiente nota Que pues Sí Después de grabar El otro Histórico del más acá Pasó algo histórico En la vida de la humanidad El miércoles 26 de julio Tres ex militares Estadounidenses Confirmaron ante el congreso Que el gobierno de su país Tiene bajo su poder Los restos de seres biológicos No humanos O sea que los pinches aliens Existen Este Pues no pudimos dar la nota Tom was right Ya habíamos Ya habíamos grabado Nos salió la nota Y nos tocó Hay un detalle El único detalle Que es O sea Ese güey nomás está diciendo A mí me dijeron que tenían Sí Es como el único Es el único perro Yo quiero verlo Dijo que tiene evidencia Pero que no la puede enseñar No la puede enseñar Ahí Pero que con gusto Van a una junta confidencial Con el congreso Y les enseña la evidencia Y pero mi frase favorita fue ¿Cómo fue? Este Biologics Sí Biológicos Entidades biológicos Que manejan Porque alguien dijo ¿Qué biológico podría ser Una bacteria? Ah no Dijo biológicos manejando Para más gigantijos Son naves Era una nave Tripuladas Trae a alguien Manejando esa chingadera Sí señor Iván Que tres semanas De esta noticia Y todo el mundo dijo De todas maneras Tengo que ir a trabajar Me vale verga Pues sí güey La cosa más interesante Sí güey Esta madre Está cambiando ya el pedo Pues este También así como De naves fabricadas Con una tecnología superior A la humana Lo cual fue una clara Este Confirmación De que no estamos Solos en el universo No estamos solos Ya esto cambia Aunque yo Por mucho que yo Quiera estar solo En el universo No se puede Chingada madre Y más Apenas nos hemos Acostumbrado a estos Ya somos 8 mil millones Y ahora resulta que Sí güey Y este Pues resulta que En las redes sociales Güey Porque vaya que la nota Pues es vieja ya O sea ya Dos en una semana Una semana Pero resulta güey Que hay una nota nueva Sobre Que el ufólogo mexicano Jaime Maussan Se hizo tendencia El señor Don Jimmy Se hizo tendencia Porque está Un reloj descompuesto A veces Tiene razón Dos veces al día Si trabajas Lo suficiente No te das por vencido Eventualmente Sí Te van a decir Todos Ah tenía razón Y pues David Grush Ryan Graves Y David Fravor Fueron los tres Militares retirados Los que testificaron Bajo juramento Decir verdad Que el gobierno estadounidense Tiene bajo su poder Naves y restos biológicos No humanos Además señalaron Que dicho material Ha sido recolectado Desde la década De 1930 Antes de Roswell Ok Y señalaron Que para mantener En secreto esta información Se han llegado A cometer crímenes Además lo más alarmante Que dijeron Es que estas naves Están fabricadas Con una tecnología Mucho más avanzada Que la humana Por lo que si se volvieran Hostiles Estados Unidos Ni ningún otro país Podría tener las capacidades De defenderse Que obviamente Nuestro pensamiento Que van a atacar Pero algo bien interesante Uno que fue bajo juramento Por meter al bote Y dos que son personas De alto rango Entonces no es un pato De la calle Que no tiene nada que perder Y si lo meten al bote Pues yo leí Bueno La intención de todo este pedo Era para O sea Los güeyes quieren Que Estados Unidos Sea transparente Y les digan Saben que Es que Estados Unidos Ya fue el primero Que fue transparente Con los WAPS Y dijo Simón si existen No sabemos que son Pero no son de este plan O sea no son humanos Pues si también Siempre que caen van Y ellos si lo recogen Pues Entonces aparte ya se abrió La conversación Y salieron estos güeyes A decir A ver ya dijeron que existen No nomás eso Aparte tenemos O sea hay que sacar todo Pero yo tengo una hipótesis De por qué están haciendo esto Para ocultar que subieron La tasa de interés A lo más alto que está En los últimos 22 años No porque eso La gente La gente ni se da cuenta Y los que se dan cuenta Y nadie les hace caso No Porque tienen desde los 30 Con estas madres Pero como Como es súper secreto Nomás tienes a 5 o 6 Cientifiquillos ahí güey Y por eso no han podido hacer Reverse Engineering Chingón Fuera el microondas Y el Y el Iphone El Ipad Entonces necesitan Primero Hacernos a la idea De que existen Para que ya no sea el shock Y luego ya cuando abran Y digan Ok y ahora si pueden agarrar Científicos bien cabrones Y físicos y todo Para hacer el Reverse Engineering Y Estados Unidos Poder tener la primer nave Voladora Chingona güey Porque no han podido Porque Yo no me subiría a la primera Tal vez a la tercera o cuarta Pero la primera Siempre espérate Como los teléfonos Celulares Espérate a la segunda generación Estamos una novia Como Mila Kunis ¿No? Ah no papi Pero si Al rato va a llegar Un chihuay con su cilindro de gas Te va a decir Vamos a Marte Pues no güey Eh güey Pero si si son hostiles Si fueran hostiles Ya nos hubieran atacado Si crees Si yo creo eso Ya nos hubieran Si pueden viajar Por el tiempo y espacio Y todo eso Y si los hicimos hostiles Derribando una de sus naves Ya nos hubieran chingado Nos pasamos la primera Y si ya nos chingaron No nos dimos cuenta Más bien Le dan Third body problem El problema De los tres cuerpos De eso se trata Así que ya nos chingaron Y no nos hemos dado cuenta Está muy bueno Pero no güey Si quisieran Ya lo hubieran hecho Pero que no se supone Que la primera arma Utilizada en una guerra Es la palabra güey No nos dieron ni chance güey De llegar a ese pedo güey Ni siquiera estamos a su nivel Es como tú y hormigas ¿Hablas con las hormigas? Antes de madrearlas Sí A huevo A los mosquitos Perdónenme Les voy a echar pinón Pero no quiero que mis sucaritas Estén llenas de ustedes Pues tal vez nos dijeron Pero igual que las hormigas No hablan el mismo Y no entendimos Nos mandaron acá Un mensaje codificado De matemáticas Bien vergas Y no lo pusimos atención No ya lo hubieran hecho Borre tú tranquilo O que tal si nos traen Un don güey Así como en Este Arrival Arrival Un microondas de un segundo Que nos traen El don de los heptopodos Poder predecir el futuro güey Yo que son como dioses güey Y si algo aprendí Los caberos del zodiaco güey Es que los dioses Siempre están emputados Con la humanidad Y siempre nos quieren madrear güey Entonces nosotros No tenemos ninguna Atena güey Ni santos de oro güey Para O sea yo creo que Los humanos Sí los podemos hacer Enojar güey De algún otro modo Oye no eres vecino de Borre güey No pones música Alta En la alta de De Otaku En la noche Estoy mamón güey Neta güey Acá No pero es buena idea Pero se imagino ahí güey Así a las morras de un lado Y los vatos del otro güey Esas cosas Así nomás viéndose Escuchando música de Otaku Ay güey Haciendo sus pasarelas Y todo Está chingón güey Su ambiente Eh ambiente para todos güey Bueno Menos para los narcocorridos Aquí en Chihuahua Con los perros tumbados Pero sí güey Pues resulta que También Bill Nelson El este El director de la Administración Nacional Aeronáutico y Espacio Don Aza Este güey va a ir a Argentina En estos días güey Y pues se presentó Todo este rollo de De pues porque está viniendo Para acá Argentina güey Ahorita que se hicieron Estas revelaciones de Porque resulta que no nomás Ocultaron nazis ¿No? Los argentinos También ovnis También ovnis Simón Y este Pues dice que Se concretó la firma De acuerdos de Artemisa güey En los que Argentina Se convierte en el país Número 28 güey En firmar este acuerdo De colaboración mutua En el uso del espacio Y la tecnología espacial Con fines pacíficos güey Y Argentina firmó Porque pues o sea No es como que ahorita Tengan dólares para hacer algo Tal vez hay dólares en la luna Hay dólares en la luna Hay que ir por ellos No eso fue Messi güey Miami va a ser dólares Para todo el país Las remesas de Messi Las remesis Ah las remes Ah no sé güey Quiero un chingo a Messi güey Es como el vato ¿Has visto como está jugando ahora? Parece que güey está así Jugando contra niños de Kinter Güey me dio dos goles En veinte minutos mamá Sí güey Dos goles Bien relax Es que ya van a ser cascaritas Para él güey Muy bien por él Sí bien por Messi Ah total Vámonos a la siguiente nota Marina Ozuna güey La mandó Y pues es sobre una mujer Que este Estaban en un safari güey Este pinche safari Y la mujer estaba Chingu y chingue Que ella quería manejar güey Se baja del carro Y la agarró un tigre La agarró un pinche tigre güey Se bajaron a auxiliarla El vato que iba manejando Pues era un vato Como tipo guía Como que trató de avallantar al tigre Y el pinche tigre Mató al vato güey ¿También? No la morra se salvó güey Ah Solzó a la morra Y se fue Fue puro berrinche La morra de que Yo quiero manejar Y se bajó en un safari Lleno de En China Predadores Así es güey Sí y de hecho Duró un rato güey Afuera así como de Ándale güey Bájate Y este güey así de No señora Pero es que No sé No me hagas el carro Así es güey Así es Nomás te quedas Como que no la viste güey No traigo sentido No traigo cambio Y pues este Pues sí güey El acompañante fue sorprendido Bajó al auto Regresa Y luego corre Tras el tigre güey Y otra mujer Que va en la parte trasera También sale del vehículo Para como también auxiliarla Este Pero pues ya se alcanzó Unas camionetas Del personal del safari Y luego como que empezaron A aventarle los carros A los tigres güey Pero pues ya era demasiado tarde Y había fallecido El cabroncito este ¿No güey? Que se bajó a ayudar El héroe güey Antonio Antonio Qué culero Que te llamas Toño Y te mata un tigre güey No mames Somos carnales Somos tocayos güey También no tuvieron detalles De primera mano Se dio a conocer El inicio de una investigación Sobre el incidente Pues para deslindar Desresponsabilidades Al safari Ah creí que al tigre No sé Hasta atrás de las rayas Y este Pues el sitio es muy famoso De hecho Tienen en total libertad Una población de Por lo menos 100 animales Entre ellos Están los felinos Los tigres Osos pardos Osos malayos Los que son como Chiquitos Leopardos Y lobos salvajes Es una reserva Cachingona De puro depredador O sea aparte No es como que había Avestruces Para que te bajas Mamón O sea Es un fin Porque hay gente Que Pinches animales Pinches animales Que se bajan Wey Del carro Dos pendejos Más bien Sí Y pues sí La siguiente nota La mandó Ernesto Hernández Que esta pinche nota A mí se me hace Que más bien Es como una Como una historia Inventada por las mamás Y las esposas Wey Porque Este Es de un vato Que estuvo tirando la roca Por varias horas Wey Y se le salió Todo el intestino Wey Acá Un prolapso Ajá Un prolapso Tuvo un prolapso Y este Pues esto pasó En Guangdong China Esa madre Este De seguro estaba preocupado O sea El wey llevaba horas Cagando Y seguían saliendo cosas Sí wey De hecho Dice el wey Que se empezó a sentir Como si una pelota Le estuviera saliendo Por el ano Así como que El pinche mojón Más seco del mundo Acá Y que en eso Como calcetín Cuando lo volteas Sí 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 Ya es un besillo Acá loco Así de depredador Y pues sí wey El vato está acá En el celular wey Y se empezó a sentir Ese rollo En su intestino Sintió que Una pelota Estaba intentando De ser expulsada Pero no sabía Que se trataba Pues de su intestino Total que fue Al hospital De la universidad De Son Chatsen Y esto Este Pues Lo que fue Lo que estuvo difícil Fue el traslado wey Al hospital Este wey Un chorizo ahí Cargando Sus trencitos Como la historia corta De Palanir No la de Guts Ah esta está bien cabrona Simón Y son historias verdaderas O sea todo lo escuchó Ajá Es decir que un wey Que estaba en la alberca Y que estaba Ahí donde va O sea donde saca el agua Donde te masturbaste Por primera vez No yo Yo era en los jets Ajá Es donde descubrí Que mi pene Hacía otras cosas Que hacer pipí Este es el que chupa el agua Ajá Pero el vato iba Y se ponía ahí Para sentirse rico Ajá Pero se ponía ahí El anillo Ajá Le iban a salir Que perdió Un chorro Su intestino O sea Hunted No el libro Esa la bien mil maneras De morir No es pedo Es que O sea todo hunted Está basado en cosas Que pasaron Ok Lo que shock O escuchó Si man O sea alguien le pasó eso Y pues si wey El vato tuvo un prolapso Rectal Debido a que los músculos Del ano Se debilitaron Al grado de No lograr contener el tubo Ahora resulta Que tengo que hacer pesas Con la cola Si Nada más así Apretas besitos wey Besitos Ajá Y pues esto fue determinado Como un grave caso A tratar Sin embargo los médicos Lograron que Acomodar nuevamente El intestino del vato Y este wey Pues quedó fuera de peligro No sé Se lo Pues se lo regresaron Y al parecer Tenía problemas recurrentes De estómago Lo que también Este Pues le abonó A la situación De este vato Y pues ahí está Y traigo otra nota Que mandó Rocío Vázquez Wey Sobre Juana Barraza La mata viejitas Ajá Que este Pues sufrió una caída Wey En el penal Se fracturó su fémur Y este Fue Fue trasladada Hace poquito Al centro femenil De rescisión social De Santa María Actitla A los de Perdón De ahí Al hospital general Joco Para ser atendida Por su fractura de fémur Derivada A una caída Que sufrió Pues en el domingo Una caída No sé Aquí se inserta Chiste de lucha libre Ajá Pero Desde la tercera cuerda Conspiración Salió el documental De la mata viejitas Ajá Y ayer Lo quitó Netflix De la nada Y estuvo fuera Como una hora y media Más o menos En todos lados No nomás en México En Brasil En Twitter Estaban reportando Y luego de repente volvió Y luego volvió La nada Este Según uno de Twitter Rodallegas Ahí estuvimos los dos Viendo que no Él fue el que me informó De más cosas Regresó Y según alguien de Dijo que alguien de Netflix Le dijo que era Un pedo de permisos Ajá Pero se me hace raro Que una compañía como Netflix No haya tenido todos los permisos Entonces mi hipótesis Es que venía algo en el documental Ajá Que molestó a alguien O algo así Entonces lo bajaron Para cortar Sí, como que evidenciaba la ineptitud De las autoridades mexicanas Algo los hicieron mover Yo había escuchado eso De que habían Algo los hicieron quitar Entonces si alguien vio Antes de que lo quitaran El documental Véanlo ahorita A ver si se acuerdan Que falta A lo mejor le agregaron A lo mejor le agregaron Lo del fémur ¿En chinga? No Sí, man Pues la mujer de 65 años Que fue detenida En enero del 2006 Enfrente a una sentencia De 759 años de prisión Por 16 homicidios Cometidos en la década De los 90 Contra mujeres De la tercera edad Y 12 robos A casa habitación Por si son nuevos En este podcast Y este Pues Barracios Amperio Fue trasladada A una unidad oficial Del sistema penitenciario Estuvo custodiada Fue un operativo grande Pues para garantizar La estancia de esta ruca Ahí en el hospital Y pues sí Ahí está En la alcaldía No se vaya a brincar Otra vez una barda Con su niño en la cubeta Llegaron al cuarto Y lo No, si está dormida Y la destapan Y nada más es el busto Ese que le hicieron Todo Que se parece A la morra Y el que le ofrece Un balde de agua Sí Pero sí La señora Se fracturó Su femursito El hueso más fuerte Del cuerpo humano Y más grande Y pues se le fracturó Ya está viejita Ya se puede matar Ella misma Sí Es una mata viejita Y pues bueno Esa fue La última nota Macabrosa que tenía Pero Luis Este Lo trajimos Porque teníamos Un propósito En el programa Así es Y este Pues resulta que Ahorita que está saliendo Este programa Es 3 de agosto Y el 3 de agosto El 2019 Fue cuando pasó El tiroteo En El Paso, Texas Nuestra ciudad vecina Que fue en el Walmart En donde hubieron 23 personas Heridas Y 23 fallecieron Y Luis Acaba de ir al juicio Que se hizo en contra De Patrick Wood Que fue el Crucis Patrucis Y para que se encuentre A lo cercano que estuvo Yo conozco O sea Es tía Una de las fallecidas Es tía de Alguien cercanísimo a mí Y mi mamá Ese día iba a Walmart Como va a todos No me conocí un martes El punto es que iba para allá Sábado Sábado Y ese día se le ocurrió Se le antojó de la nada Unos Chicken McNuggets No estoy mamando Es que hay un McDonald's ahí Sí Llegó al McDonald's En lo que compiamos Sus Chicken McNuggets Llega a Walmart Y ya habían Acababan de cerrar Y detuvieron a la gente Para que no entrara Mi mamá iba a estar En ese Walmart Ese día La salvaron Los Chicken McNuggets Es que sí Yo me acuerdo que estuvo Se le quitaron Como dos años de vida A los McNuggets Yo me acuerdo Que yo estaba trabajando En una estación de radio Y cuando pasó eso Pues empezaron las noticias En radio Y este Pues hablar a los familiares En corto Acá Es que ven allá Mi mamá Está bien Al Kenny Kenny estás bien Porque ese güey Viva bien cerca Aparte Peligrado nomás Por su nombre Ese güey Acá pues se saturó todo Y mi hermana Mi papá y yo Pues viendo las noticias Mandándole a mi mamá Y mi mamá Pues comiéndose sus nuggets Y todo Hasta que ya contesta Y luego Pues qué pasó Todo bien Algo pasó en Walmart No me dejan entrar Y luego tú Qué bueno No entres Quédate ahí Y se sentía pirata La ciudad A pesar de que Está del otro lado Había silencio Había así como que Chale Es que es una sola ciudad Nos separa Esa pinche casetita Pero vivimos De los dos lados Todo el mundo Se conoce Es una misma comunidad Pues ese güey Allá vive Lo tuvimos que hacer No, sí, pero No, no solamente La raza que estaba En el paso Como que nos preocupamos Todos Sino también Es que es el Walmart Al que todo Juárez va Todos vamos Un contexto ahí Es el Walmart del paso No te llevo el de la mesa Carnal Pero nunca he sido Al decirlo Claro Entonces Cualquier persona de Juárez Podría haber estado ahí Ese momento Es que es el Walmart Donde vas a comprar Cosas de limpieza Y luego el Smart En Juárez Donde vienen los gringos A comprar frutas y verduras Esa es la dinámica De las dos ciudades Sí Y este Pues sí Fue un güey Que se llamaba Patrick Cruces Tenía 19 años En ese entonces El güey Y nomás Ya después De que pasó Todo el tiroteo Murieron Viajó de bien lejos ¿Verdad? Viajó desde Allen No Sí Allen Está cerca de Dallas ¿Son qué? ¿Ocho horas? Sí, pues ocho horas El güey se fue manejando Salió de allá Como a las 10 de la noche Más o menos 12 de la Se fue manejando Hasta Ya todos estos datos Ya los supimos ahora En el juicio Oye, pero El vato hasta había escrito Un manifiesto ¿No? Ah, sí Que era el Incomenian Truth Sí, sí, sí Donde explicó El motivo de su ataque Que estaba planeado Que Que quería seguir Las ideas Del presidente Trump Y que Salvar al país De la De la invasión De los hispanos La invasión mexicana Y fue Viajó Te digo Todo este tiempo Durante la noche Sin dormir Viajó Y llegó al paso Estuvo dando rondas Primero se pensaba Que ya tenía Como que localizado El Walmart Así que ahí voy a ir No El güey estuvo Paseándose por el paso Y donde vemos placas De Juárez Hijo de Quimero Pues yo creo Sí Este Llegó al Walmart Se estacionó Se esperó Como dos Se bajó Dio un rondín En el Walmart Y le dijo Simón a Quimero Y ya se regresó Por sus cosas Y empezó a disparar Desde el estacionamiento Con puras armas Compradas legalmente ¿No? Compradas legalmente Eh Afuera del Walmart Había una Un equipito De niñas De fútbol Haciendo su fundraising Ahí estaban los papás De ellos Ahí se echó Como a Cuatro Más o menos Cuatro personas Papás o niñas Papás No las niñas Todas salieron corriendo Y las escondieron En el área De la carnicería Y luego En la entrada Se echó también Pues a varias personas La De los Veinti Tres que fallecieron Porque veintidós Murieron ese día Otro Coach Que estaba ahí enfrente Él murió Como ocho meses después Más o menos Pero de A causa de Sí, sí Ya fue la La víctima Veintitrés Pero La mayoría Son este O eran este Personas de la tercera edad O sea No pudieron correr Entonces Empezó a disparar Adentro Se mete Y donde están las cajas Es donde también Disparó mucho Pero ya ven que hay Enfrente de las cajas Hay este Pues está a veces Que el McDonald's Que el banco El McDonald's El banco Devoluciones Y todo ese rollo En el banco Había un chorro De gente formada Porque era quincena Y pues muchos viejitos Cambiando su cheque Y la frega Entonces empieza a escuchar El tiroteo Y pues la reacción De la gente Es hacerse bola Meterse Los culeros del banco Los que están Los cajeron Los cajeros Cerraron la puerta No mames Y entonces pues todos Se quedaron encerrados Ahí en el banco ¿Qué? ¿Un banco que no ve Por los intereses De sus clientes? ¡Wow! Y ahí es donde Se echó a muchos Ahí se echó al menor Que era este El de 15 años Fue el más joven Que murió Estaba en el banco Ahí junto con Con su primo creo También mató Una pareja joven Que los dos cubrieron A su bebé Para salvarlo Y ya de ahí se fue Y luego Después de que disparó Ya Lo agarraron caminando ¿No? Ya se fue O sea Y el güey traía su rifle Y traía su Chaleco antibalas Y también así Los heads Todo pinche dork Estúpido Ajá Y total No me vaya a lastimar Los oídos Déjame pongo mis Penderos Pendejo Y ya pues lo agarraron Y todo el rollo Para esto Ese día Yo no trabajaba Pues era sábado Y me empezaron a llegar Los mensajes De De Whatsapp Del grupo que teníamos En Telemundo Y Hace cuenta que dijeron Active Shooter En Walmart Entonces Estamos acostumbrados A nomás de que Shooting en tal lado O sea ¿Qué fue? Que ya pasó Y que nomás hubo unos tiros O algo así Pero nunca habíamos escuchado Active Shooting Que es tirador activo Entonces fue así Que está en ese momento Ándale Que está pasando Y ya me pongo a ver El Facebook Y en el grupo ese Reporte de Puentes Que es el chisme De acá de Juárez De Juárez Empezaron a salir los videos Muy gráficos La neta De gente muerta Ahí en el Walmart Y fue así Que oh shit Y ya pues me salió Lo bueno que Que mi esposa Llegó en ese tiempo Para Porque estaba en un desayuno Con una amiga Porque teníamos a Luna Y fue así Que sabes qué Yo me tengo que ir para allá Y ya pues me lancé Y Estuvo Estuvo pesado ese día Porque Pues aparte Que no sabes Qué está pasando Y estás con la preocupación De Quién chingados Estaba en el Walmart Porque hasta Pues tío Con lo que les decía Cualquiera Pudo haber estado Cualquiera Yo voy a ese Walmart Tú Bueno no De la mesa Es que me queda cerca Donde vive Mi hija Entonces Me queda pasado Y este El área de clientes Está bien vergas Ahí también Este pasillo Así Todo lo de Así no en TV Está chido El otro día Compramos así Como un set Para hacer cupcakes Pero así chiquitos ¿Como en tres dólares? Sí Pero funciona En un horno normal Ok Ah me das Con un poco Y cocinando Y sí Entonces Ahí este Pues murieron 22 personas Después fueron 23 Y al güey Lo agarraron En un crucero Como a varias calles De ahí Sí porque no agarró El carro Se fue caminando Hacia atrás Por el Hooters Ajá No sí Sí Llevó su carro No me acuerdo Creo que lo Lo interceptaron La policía Y pues Blanco A ver mijito Venga por favor A ver Ponga sus manos Atrás por favor Usted fue el que mató A todos en Guadal Está caliente el cofre Déjeme le eche una botellita De agua Para que se encibe Lo trataron Y también el vato Este pinche cobarde Cuando vio a la policía Se entregó Sí Sí de volada Se entregó Y ya lo encerraron Estuvo En la cárcel Del condado del Paso Ahí en el centro Ahí estuvo como por Tres Cuatro Pues cuatro años Hasta que a principios De este Ah porque va a tener Dos juicios Bueno Son dos juicios El juicio estatal Y el juicio federal Porque es terrorismo No sé Sí Por los cargos Todos los cargos Y A principios de año Tuvo La audiencia Del juicio federal El güey se declaró No culpable ¿Es en serio? Sí ¿Basado en? ¿Basado en qué? Pues los abogados Dijeron Es que tiene pedos mentales O sea Sí pero eso No lo exime de culpa Sabía perfectamente Sabía lo que estaba haciendo Tan pelada Escribió un manifiesto No deja tú el manifiesto Tuvo ocho horas Para pensar en lo que estaba haciendo Ocho horas solo en un carro Para decir Estoy seguro que quiero ir A cometer este crimen ¿No? Y dijo sí O sea Y acá dijo que Que era no culpable Entonces ya después Así se acabó la audiencia Y luego iba a ser un pedo Porque tenían que hacer un juicio Y tenían que encontrar un jurado Que fuera totalmente imparcial Entonces nadie aquí en El Paso Iba a ser imparcial Iba a ser imparcial Iba a ser imparcial Entonces En lo que estaban buscando el jurado La fiscalía llegó Llegó un arreglo con Con los abogados defensores De que no iban a buscar La pena de muerte Si se declaraba culpable Si se declaraba culpable Ok Y ahora sí el güey Si se declaró culpable Ok Entonces ya no hubo necesidad De un juicio Y luego así Ah estábamos haciendo changuitos Te la pelas güey Te vas a morir No mami Entonces ya no iba a haber juicio Ya lo único que iba a haber Era la Sentencia La sentencia Que fue a la que fui A principios de julio Si man Pues es en la corte federal No te dejan meter nada de celulares Nada de cámara Todo tiene que ser memoria Y una libretita Para dibujar ¿Dibujaste? No pero estaba sentado A un lado de un güey Que es el señor Que dibuja ¿Qué dibuja? Se va a subir vergas ¿Y así dibujaba madre güey? Sí Sí Y pues la neta Sí le salieron dos tres chidos ¿Y le hacía así con su lápiz? Mira güey O sea si en México Tuviéramos La neta dibujamos chido Pero Si en México Tuviéramos Todos los jurados Con búfalos En forma de anime güey En forma de anime En forma de anime Acá haciéndose Super Saiyan No pero si en México Tuviéramos ese tipo De así con un jurado Doce personas Que así Sería un trabajo nuevo Para los artistas visuales Poder ser dibujador De corte Yo estaba bien pendejo Porque Pues siempre decía ¿Por qué dibujos? O sea ¿Por qué no fotos reales? ¿No puedes meter nada? Y los dibujos Sí Por más que yo te cuente A lo mejor Tu imaginación Ya cuando te ponen un dibujo Aunque esté culerón Hay 1% de la humanidad No puede imaginar cosas No puede ver visuales En su cerebro No mames 1% que es un chingo de gente ¿Cómo le hacen cuando quieren? No sé Está cabrón Yo ni siquiera Se manejan Se imaginan por texto güey Todo el tiempo Close caption Gemidos Este Y fue algo impactante Porque Pues Primo que nada Después de leer el manifiesto Y todo De este güey Que lo que les decía Que Que odiaba a los mexicanos Y que era Toda la retórica tóxica De Trump Se la tragó completamente Ándale La neta Al estar leyendo eso Pues yo sí me encabroné un chingo Y he estado encabronado Todo este tiempo Porque pues Fue un ataque contra nosotros Contra todos nosotros Simplemente no estuvimos En el Walmart ese día Ajá Sí, él iba con el objetivo De matar el mayor número De mexicanos güey Ajá Entonces Pues sí se sentía mucho Mucho odio Y mucho coraje Pero en cuanto el güey Entró a la sala Muchos de los familiares Porque también estaba Lleno de familiares Se soltaron llorando Sí güey Porque pues me imagino Es muy impactante Ver al güey Que mató De una manera muy Cruel Cruel y cobarde A tu ser querido Y antes de la sentencia Se tienen que dar las Se le dicen Impact statements Impact statements Ajá Que son los ¿Cómo se dice en español? Los testimonios De declaraciones impact ¿Cómo te afectó a ti Como víctima? La paz El crimen Ándale ¿Y los de todos Mirka Dillanos? No ¿A caramba? ¿Viste a la doctora Polo güey? Fíjate que estaba En otro juicio La señora Y Pues sí Va pasando Los familiares De las víctimas A decirle todo Y por ejemplo La primera que pasó Fue una de las niñas Que en ese entonces Tenía 10 años Pues ahorita Ya tenía 14 Y pues empezarle a decir Ese tú me quitaste Mi papá Todo esto Y mucha gente O sea llorando Y con mucho coraje Y el güey O sea yo lo veía ¿Notaste arrepentimiento? No güey No O sea el primer día Él estaba así Haz de cuenta que Que tú me estás Diciendo todo Y yo era ese güey Y estaba así Mira Y nomás moviendo la cabecita Como si estuviera Escuchando Y se asociándose Una rolita en su cabeza Exactamente Así lo noté Yo dije Este güey Está con una rolita En su cabeza Como ver Sí güey Y dije Que hijo de puta Pues eso Todavía hizo Que la gente Se encabronara más Y le diera más coraje Pues sí güey Uno El esposo El hijo De una de las señoras Que mató Fue así Que veme a los ojos Veme a los ojos Y el güey Así nomás Lo volteaba a verle Rojo Pero no Todo cambió Porque fueron dos días De esa audiencia Al segundo día Como que No sé qué pasó Los otros familiares Que faltaban de testificar Como que notaron eso también Y les dio más coraje Pero a la vez Es que se veía No cayeron en su juego Ajá O sea Lo veías güey Es que es un lepecillo güey Sí pues cuántos Tenía 19 20 años Ahorita ya tiene 23 Sigue siendo un lepe güey A los 23 y todo Ajá Entonces como Al principio Lo estaban tachando De monstruo Le decían Es que tú eres un monstruo Y o sea Pero lo tenían así Como muy Muy enaltecido Ajá De que es alguien De que Están dando poder Ándale Te cambiaste la vida Y esto Y al siguiente día Los que empezaron a pasar Le empezaron a decir Así de que El que Mita mi respeto Si ves este Si escuchas este podcast Una La hija De una de las Señoras que murieron Joven La chava Como unos 25 años Entró Y luego Así con las manos Así Mírame Patrick Mírame Soy libre Tú no Y luego le dice ¿Cómo estás? Patricia Ok Porque así te van a llamar En la cárcel Todos Patricia Porque los Los tipos como tú Van a ser la perra De alguien Y le empezó a decir Un chingo de madres Así de que ¿Cómo ves que tú querías Deshacerte De los mexicanos Y vas a terminar Una cárcel Llena de ellos No crees que te va a ir Sí Ándale Dice No vas a durar nada Un señor Le dijo así Que espero que no se te caiga El jabón Aguas Se le empezaron a Sí Y el güey Se le empezó a chicar Se empezó a quebrar el güey Se empezó En una parte sí Cuando El papá Del muchacho De 15 años Que les digo Que falleció Le empezó a decir Así que Mira Es la foto de mi hijo Obsérvala Y lo vea ¿Quién mataste? Oh Y el Patrick El tirador Si estaba así Todo hecho Cagada güey O sea Si Estaba pestañeando mucho Como cuando te quieres aguantar Y tragando mucha saliva Como cuando traes el nudo En la garganta Y cae un culero No, no Lo hicieron madre Y la chava esta Que te digo Le hubieran puesto Puto de molotov En ese momento No sé Todos se lo habían contado así Señalándolo güey O sea Si fue Ay Esta chava se despidió Diciéndole así De que Yo ahorita Me voy a ir a comer unos tacos Con mucha salsa Y aguacate Dijo Y tú Pues a ver Porque yo tengo mi libertad Pura verga Ajá Ah Y también le dijo Pura verga Pues hasta la pan y verga Y no hay pan Rey Se les acabó el pan Y lo más chida Que se me hizo Que le dijo Fue Dice Te vendieron una mentira Todo eso De Trump Y todos los Con los que te juntabas En ese grupo De Este De blancos supremacistas Dice ¿Dónde están ahora aquí? Nadie te está apoyando Estás solo Te vendieron una mentira ¿Y qué? Estás pagando con tu vida Y Pues no hiciste nada Dice Fallaste en tu misión Dice Aparte en tu En tu Este Manifiesto Manifiesto Él había dicho Que quería morir Que estaba dispuesto a morir El clásico Contra los policías Y todo Un mártir ¿No? Más que un Ándale Pero le dice esta chava Pero Entonces ¿Por qué traía chaleco Antibalas? Culo ¿A qué le temías? Dice A los viejitos Que mataste Dice Yo nací Te fuiste Y te entregaste A la policía Dice No tienes Mano Tienes valor Y en tu manifiesto Que lo dijo Ni siquiera tú crees En lo que decías Que creías Wey Eso lo va Lo rostearon Wey Lo rostearon Mita Wey Que bueno Wey Neta Wey Que bueno Se sintió una Catarsis Sí Ándale Una catarsis Y le gritaban Y a la chava Todos los familiares La aplaudieron Imagínate ver esto Porque el primero Una parte Los tienes así como que Bueno me lo chilea Y de ahí te agarras Pero ya cuando Te sueltan Y te empiezan a rostear Y yo cuando todos Están aplaudiendo Así que Ah sí Yo pensé que el juez Iba a ser así como que Ta 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 Silencio Y no más guachando No más viendo Sí No pues sí Y pues bueno Al final ya Fueron tres días Los primeros dos De la Los testimonios Y al siguiente día Ya fue la La sentencia La sentencia Pues no hubo sorpresa Era lo que se esperaba Tuvo 90 cargos 90 90 cargos federales 90 perpetuos Ajá Porque fueron 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 23 víctimas Y luego cada uno Era un cargo doble Como que por intento de asesinato Y otro por asesinar Algo así Y la parte viene Lo racial Que es también Y luego aparte Otros 23 cargos Por los que lesionó Ah intento de homicidio Ajá intento de homicidio Total que eran 90 cargos Sí Y le dieron una cadena Perpétua por cada una de ellas O sea 90 cadenas Perpétuas Pero consecutivas Ok ¿Qué quiere decir? Empieza la otra Pero por definición No se acaban No se va a acabar No se acaban Si por alguna extraña razón El infarto ¿Te acuerdas que hubo un caso? Que se emburió Se infartó Pero ya cumplí mi cadena Ajá Ahí le dirían ¿Sabes qué bueno? Ya terminaste Sigue la segunda Sigue la segunda De 90 Si el güey le echa Todas las ganas Y ah no Ya es el mejor Se convirtió Ya es la mejor persona Es como que Muy bien Patrick Oye pero yo Ya te quitamos una También había escuchado Que el güey iba a estar acá Como aislado ¿No? O sea Ah sí La sentencia es Pasar esas 90 cadenas Cadenas perpetuas En la cárcel de Colorado Donde está el chapo Así igual Que son pinches Cuartitos culerotes Así va a estar el güey Simón Y antes de Con los Los comentarios finales De ambas partes La defensa Fue cuando empezó a explicar No pues Patrick Tenía pedos Desde Chequillo Él empezó a tener Pensamientos violentos El FBI Le encontró En su computadora Así de que ¿Por qué tengo Pensamientos Violentos Violentos Y de odio Voy a tener suerte Ya ven Use PPN Use PPN No VPN Sí le encontraron eso O sea que el güey Intentó Buscar ayuda Cuando compró las Todo esto fue O sea el tiroteo Fue en agosto Del 2019 En enero De ese año Fue cuando empezó A tener estos Pensamientos Y como por ahí De abril Más o menos Fue cuando compró Las pistolas Su mamá Le habló a la policía Así que pues Preocupada Le habló a la policía ¿Saben qué? Mi hijo tiene estos pensamientos Acaba de comprar unas pistolas La policía No hizo nada ¿Estás escuchando Correos tumbados? Porque aquí no son ilegales Empezó a ir a terapia Y después empezó a decir Que ya odiaba a su terapeuta A su terapeuta Como que se fue perdiendo En estos pensamientos Y ya Que estaba fuera de sí Que por eso Se fue Pero La fiscalía dijo Pues sí habrá tenido Estos pedos Pero exactamente Lo que tú dijiste O sea Tuvo 10 horas Manejando para pensar Dice Esto fue totalmente planeado El güey Y literalmente escribió Diciendo lo que iba a ser Entró a la tienda A ver si habían mexicanos Así se ven morenos Se salió Se puso todo lo que necesitaba Y luego se volvió a meterse Ah Ah porque estaban Argumentando esquizofrenia Entonces acá la fiscalía dijo Hay miles de personas Con esquizofrenia Y ninguno Se pone a matar gente Con un manifiesto Basado en la retórica Tóxica de Trump Entonces de vida Ah y Es que también fue un morrillo Que no Que leyó entre líneas Discursos güey O sea nunca Nunca leyó algo así bien Se me figura Como que nada más dijo Ah esto es tú Lo que yo quiero escuchar Y ya güey No leen Escuchan Trump Ahorita estamos llenos De esa desinformación De ese odio No nomás Estados Unidos México Toda Latinoamérica Europa Están en lo mismo Italia Ahorita están yéndose Al fascismo bien cabrón Y la gente que quiere escuchar Eso es lo que escucha El pedo es que no leen Les dio nostalgia a los italianos Ah sí Mussolini Da Vinci Lo que sí es que O sea hay un chingo Supremacistas blancos güey Que tienen esas ideas Güey sí Muerte a los migrantes Muerte a los mexas güey Pero si les dice Bueno me voy a matar güey Ah no O sea No sé si pero yo no quiero Lo piensan pero O sea también hasta eso Están conscientes De que matar es malo O sea que no debes estar Hace poco que fui a Phoenix Nos paramos en un Así en un pueblito En la carretera A una gasolinera Y un chingo de cosas así Pro Trump Y América Y la chingada Pero En el anuncio de la puerta Decía se habla español No mames O sea Sí es como que Claro Pero este güey Sí se lo tomó así Y yo voy a ser El que El que El que haga algo Todo el mundo me va a amar Después de hacer esto Y voy a ser un héroe Y pues no Ahí va a quedar olvidado Ahí en el En la cárcel esa Y nada más olvidado güey Porque Lo que les pasa A todo ese tipo de gente Cuando no hay cámaras Y así Les hacen la vida imposible Es el primo lejano De Pepe Madero Patrick Woods O sea Patricio Patricio Woods Pero ahí te va Un plot twist güey No mames Ya el último La chaval Digo uno El señor El papá Del muchachito Que murió Le dijo No es la última vez Que me vas a ver Nos vemos En el juicio estatal Pum ¿Por qué? Porque falta el juicio estatal Y oh Texas Texas Pena de muerte Es en enero Y ahí Sí van a buscar La pena de muerte Don't mess with Texas Entonces pase lo que pase Ya lo chingaron con cárcel Pero Texas se va a ir Pero todavía puede Por la pena de muerte Y todos los familiares Dijeron que van a volver A ir al juicio Ese sí no sé No creo que vaya a ser En el paso Pero que van a ir Y van a estar ahí Y se la van a cagar No se lo hacen en Austin Con barbecue De un lado Simón Así que todavía Le pueden dar la pena De muerte A pesar de que ya tiene 90 cadenas perpetuas Y va a ser con pilla El chapo Pero No creo que el chapo Quiera hacer su copo El chapo Lo pone una vergüiza Si se lo topa Y la van a dejar Los tobillos Bien muertoneados Sí Entonces Va a hacer un túnel A su cárcel A su Partirle la madre Sí Yo creo que ya Se la han partido Se la van a partir Totalmente Y eso sí La La defensa pidió Que tuviera tratamiento psicológico Mientras esté allí En la cárcel Whatever Pues sí Pues sí Pues está bien Su derecho No va a salir De los autores De las masacres Yo creo de las más grandes masacres En Estados Unidos Muy reciente Y pues que sí pegó acá La neta Porque estábamos acostumbrados Y lo Ah Columbine No, no Pues sí Hace muchos chavillos acá Sí, aquí pues siempre nos enteramos Porque nos llega el radio La tele Las noticias llegan inmediatamente Aquí en Juárez Pero siempre va lejos Se siente feo Pero Fue la primera vez que nos tocó En nuestra puerta Que hay gente que conocemos Que estuvo ahí O que casi estuvo ahí O sea Que pudimos haber estado ahí Comprando mousse No es como que la muerte sea ajena A nosotros como juarenses Güey Pero eso fue bien impresionante Porque la neta La mayoría fueron Bueno, todos fueron inocentes Y aparte pasó eso, ¿no? El Paso siempre ha sido como Un safe haven Era así como que Allá siempre está bien tranquilo No tienes que preocupar Ahí pasa esto Y rompió completamente Sí, algo que me gustó Que dijo el exalcalde del Paso Fue de que O sea, el Paso es tan chingón Que tuvo que venir Alguien de fuera El Paso es strong El Paso es strong El Paso es strong El Paso es strong Simón, güey Y ahí está Pues Qué chingas sumar El Patricia 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 Ajá Pues sí, güey Pues este Pero muy chido todo O sea Bueno, si te cuentas O sea Estar en un juicio ahí La experiencia está Pues sí, ya está bien raro Y se preguntan ¿Por qué fui ahí? Pues Ah, porque soy reportero De noticias Porque el que fue de ellos No dejó Saludos Que fue de ellos Si están viendo esto Pero Sí, o sea Es una de las cosas Que como reportero Pues te toca Y pues no es muy agradable También este Sí te absorbe mucho Psicológicamente Sí, la carga mental De estar cabrona Sí, ese día El sábado Ese que pasó Yo llegué llorando Sí, me imagino Estuvo muy Muy hardcore, güey Y fíjate que lo más culero fue De hacer esa cobertura De ese tiroteo Fue No ese día Sino los días que siguieron Porque ya tenías Que empezar a Entrevistar familiares Ya le ponías rostro A las personas Que murieron A las víctimas Nombres Yo creo Fui a 17 De los 23 funerales No soy fan De ir a funerales A preguntarle a la gente Cómo se siente Qué bueno, güey Qué bueno No, no, pues Qué raza Que sí El reportero Que quiere estar ahí Señora Saca de morir Su niño Cómo se siente Tome chingos Pero Tratas de algún modo Un reportero bien enfermo Con su alma Un panini De chingos, güey Y llegas con una tortuga ninja No te va a ganar Un poquito de los familiares Sí Y eso Pues ahora sí que no te lo enseñan En la escuela Aunque te gradúes Sí, ma Pero Pues sí Está Es una experiencia diferente Si alguien quiere ser reportero O es reportero Pues les va Espero nunca les toque algo así Y Spoiler Viven en México No, bien El Paso también, güey Acá rato Bueno, ya Este Es un pedo de Sí, ma Bueno, el Paso Polo Nada más chocan Porque no saben manejar bien El freeway Pero No, pero también ha habido Dos Pero ha habido Ajá, ha habido Pero a comparación Sí, no Y aparecerán como De pandillas De Estados Unidos Sí, son pedos de pandillas Y de los Sí, más que nada Ese pedo Y la neta Edgars Y la neta Este Pues yo sí Ahora cada vez que voy a A un Walmart Un Target allá Pues si es como Tres una lata de chili beans En caso de Lavientas Güey, hubo un hijo de puta Que empezó a decir Que él había Le había tirado latas A un güey Sí, me acuerdo Y fue con Trump A la Casa Blanca Y lo homenajearon Y nada No hizo nada, güey Se hizo bolita ahí, güey Pero lo hicieron Se hizo ver como un héroe La que sí fue una héroe Fue esta Adria González Saludos Ella salvó Ella salvó A más de 50 personas Diciéndole a todo el mundo Por dónde salir Estaba ese día en el Walmart Y ella se estuvo ahí Y ella estaba con su mamá Su mamá ya grande Y sabes qué El hijo, sabes qué Son balazos Y vámonos Y cuando vio Toda la gente paniqueada Así que vámonos Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Y salvó a más de 50 personas Entonces sí Sí hubo héroes ahí también Fucking badass Sí, man Badass Guardar la calma, ¿no, güey? Acá en una situación así Que pinche perro Y fuera de pedo Te digo, me pongo a pensar así Por ejemplo, estoy en el Walmart Y digo, ok Si empiezan balazos aquí Por las resorteras, güey Esas de balines, güey, en corto No sirven, güey Ni una lagartija pude dar Pero pues se las venden en el Walmart Pero están encerradas en vidrio No ¿Lagartijas? Sí, junto con las de postas Papá No, ¿las resorteras? No ¿Están ahí? ¿Están con las postas? Pero van a sacar balines, güey Ahí todos pichos botes, güey Yo le digo Eh, atrapa a mi culero Luego corro hacia el pasillo de ofertas, güey Y se va a distraer Y se va a terminar comprando así Una madre para hacer cupcakes chiquitos Y va a descubrir el amor, güey Y ya no lo va a disparar a nadie, güey Esa es mi estrategia Ojalá hubieras estado ahí Nadie pensó como tú Mil gracias, Luis Está muy cabrón Muy cabrón Antes de despedir Que Borre nos despide Todo eso De tus redes, etcétera Ah, me encuentran como Luizardo García Ahí en todas las redes Ahí andamos Se vienen cosas chidas Al rato Oyes Y pues ya se la saben Les mandamos un besito en su Chicken McNuggett Es que salvan vidas, güey Oyes 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 Gracias.